De los grandes corridos que han hecho historia, este se llama Nomás las mujeres quedan En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos Nomás las mujeres quedan, ellos murieron a tiro De lado norte los Pérez, de lado sur los García Por culpa de las mujeres que uno de otros pretendía Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, es el triste testimonio Que por esos angorriales ando vos suelto el demonio Si anila milfa florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Nomás las mujeres quedan, y el odio las va matando En el rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus marido se acuerda, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, es el triste testimonio Que por esos angorriales ando vos suelto el demonio